hola mis queridos hermanos quiero compartir con ustedes el día de hoy que hoy estamos cumpliendo 40 años de aniversario con mi esposo y es una bendición poder compartir con ustedes pero yo quisiera pedirles que ustedes puedan escribir allí en los mensajes alguna notita un comentario porque él no va a ver este vídeo que yo estoy haciendo pero si lee sus comentarios entonces me gustaría muchísimo que sea una sorpresa para él recibir los comentarios de ustedes y quisiera compartir rápidamente filipenses 2.2 este ha sido el pasaje que grabamos en nuestras argollas es el pasaje que nos ha llevado durante estos años y dice completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa y este pasaje nos ha llevado a través de todos estos años y nos ha unido y nos ha hecho juntarnos entiendo el mismo gozo juntándonos en nuestro amor y bueno unánimes y yo quiero agradecer al señor por estos 40 años agradecerle a mi esposo por estos 40 años maravillosos que he tenido con él estos cuatro hijos y ahora estos tres nietos que bueno a ver qué dice el señor pero el día de hoy nace nuestro tercer nieto hoy o mañana ya lo sabrán ustedes pero bueno gracias y gracias esposo por estos 40 años maravillosos que dios esté con nosotros el resto de los años que estaremos juntos bendiciones bienvenidos queridos hermanos una vez más que la que la paz de dios gobierne en su corazón que el amor de dios la paz de jesucristo y la comunión del espíritu santo sean con cada uno de ustedes hoy es un día muy especial debo confesarle que tenía una gran tentación de darme vacaciones hoy porque es muy especial para nosotros mire desde que amanecimos desde que yo abrí los ojos y fui a mi teléfono me encontré un vídeo de cecilia celebrando nuestros 40 años de matrimonio el día de hoy así que imagínense usted para nosotros qué especial es pero no sólo sino que hace un rato ya entró a trabajo de parto nuestra nuera así que sin duda hoy de regalo de 40 años de casados vamos a tener un nuevo nieto así que estamos felices aquí tengo mi teléfono porque a lo mejor me avisan en cualquier minuto de que ya está aquí se va a llamar harold enrique muy bien harold por su servidor y enrique por mi suegro así que qué belleza y vamos a tener un nuevo nietecito a cecilia le quisiera yo dedicar entonces unas palabras expresarle cuánto la quiero cuánto la amo y la lástima es que no estamos juntos el día de hoy para celebrarlo pero ya ya tendremos oportunidad para celebrar y para darle alguna sorpresa como la que yo había planeado antes de la pandemia pero bueno que dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes fíjense que está viendo los comentarios hay comentarios muy pero muy interesantes y hay preguntas muy muy interesantes sólo voy a sacar una del camino que como usted se da cuenta estoy tan enfocado en cristo que la verdad ya no me interesa el anticristo entonces eso lo vamos a dejar para más adelante ahora nos toca un trabajo maravilloso de enfocarnos en lo que cristo hizo en el calvario ya vamos a terminar con el tema de la cruz y nos vamos a dedicar exclusivamente a la revelación paulina que es lo que dios hizo y hace y va a hacer en este nuevo pacto pero bueno hay varias preguntas que me han hecho y esta está muy interesante una persona me pregunta cuál es la diferencia entre el antiguo pacto es el antiguo pacto el pacto con abraham o es el antiguo pacto el pacto con moisés claro usted ha escuchado mucho del paico pacto mosaico o de la ley mosaica entonces me parece que es una excelente pregunta y voy a contestarla de esta manera para hacer un pacto ya aprendimos hay una serie de elementos de primero por supuesto hay dos partes que van a sellar esa alianza o pacto luego estos dos nombran su intermediario una especie de negociador no y estas dos personas van poniéndose de acuerdo hasta que llegan a el pacto luego el pacto tiene un elemento que en la cultura occidental nos parece difícil una persona me escribió y me dijo que le asustaba tanto le sorprendía tanto que estuviéramos hablando de un pacto de sangre que hasta parecía algo satánico bueno no lo es no es satánico para nada el pacto de sangre ha existido en todas las culturas como yo le decía y sin duda sin ninguna duda tiene su origen en dios ya le mencioné yo el tema de que cuando adán y eva pecan se ven desnudos se cubren con hojas dios dice que los cubre con pieles de animal con piel de animales eso quiere decir que el animal tuvo que perecer y tuvo que haber un derramamiento de sangre así que esto se inicia con dios está como yo le dije y por cierto me preguntaron otra vez por el título el hermano el escritor se llama clay c l a y trumbull t r u m b grande u l l clay trumbull escribió un libro que se llama pacto de sangre me parece que ya le conté que escribió varios pero yo creo que ese es el que podría leer el más ilustrativo hay varios que escribió si usted quiere continuar avanzando o profundizando en el tema del del de los pactos bueno entonces el pacto de sangre tiene dos partes dos intermediarios por supuesto sangre la señal hay una señal yo le mostré perdón yo no le mostré le leí en el libro de kenyon que dice que se hacían una incisión de preferencia en aquí en la muñeca o en la mano derecha o en el antebrazo derecho y derramaban hacían una incisión derramar unas gotas de sangre en una copa de vino las dos partes es decir los dos que van a entrar en el pacto y luego se frotaban a veces así para mezclarse las sangres bueno nos puede parecer grotesco en la cultura occidental yo le estoy contando lo que es recuerde usted que la biblia completa no es una no es una vivencia o experiencia occidental todo lo contrario no en el medio oriente mesopotamia ese es el área donde se se vive toda la biblia incluso por supuesto en el nuevo testamento llegan a hacia menor e incluso se habla de pablo en españa pero básicamente estamos hablando siempre del área del medio oriente bueno sea sus costumbres sus tradiciones nosotros con una mente occidental a veces nos cuesta entender pero comprender este tema del pacto es vital para nuestra vida cristiana vital entonces regreso hay entonces las partes existen los intermediarios luego el tema de la sangre la señal como por ejemplo esto que hacían dice que también ahí donde había sido la incisión se ponían pólvora y entonces la pólvora manchaba la piel y ya nunca se borraba y cualquiera que lo viera sabía que era un hermano de sangre o como le dije el otro día que lindo el concepto de amigo amigo el concepto original era compañero de pacto o sea hermano de sangre una relación inquebrantable una relación que no se podía romper por nada bueno pero hay algo más el pacto tiene que tener estipulaciones o sea porque se hizo el pacto y en qué consiste el pacto hoy en día lo que se asemeja en nuestra mente es un contrato contrato se se firma puede ser que tenga una auténtica de un abogado o puede ser que se haga en una escritura pública en protocolo de abogado pero usted entenderá usted lo sabe perfectamente la gente lo dice verdad uno tiene que hacer negocios con gente honorable porque los contratos están para romperse así dice la gente es muy malo pero así hemos llegado a ese punto hemos llegado de declive moral donde ya no se respeta mi papá solía decir que los negocios se hacían con un apretón de manos y que la gente no rompía los negocios y prefería guardar su palabra a mí me parece que eso es lo adecuado a mí me parece pero entonces el pacto tiene unas estipulaciones esto es muy interesante entonces acá se da la diferencia y yo puedo contestar la pregunta dios hizo el pacto con abraham y a moisés le dio la ley la ley es el conjunto de estipulaciones y todavía hay otro elemento en los pactos que hemos dejado es el de las bendiciones y maldiciones el pacto es inquebrantable pero hay un listado de maldiciones para el que lo quebrante y un listado de bendiciones para el que no lo quebrante y el último elemento del pacto las todos los recursos todos los bienes todas las cosas que tenga uno de los que entró en pacto con el otro lo que tiene a está al servicio de b si b lo necesita y lo que tiene b está al servicio de a si a lo necesita es una cosa tremenda no porque cuando dios hace pacto con nosotros que podemos darle a dios nosotros sino el sacrificio de labios que pronuncian que proclaman su nombre que le bendicen que le alaban es todo lo que podemos darle por supuesto usted dirá le podemos dar la vida bueno pero la vida misma no nos la dio él en cambio tener acceso a los recursos a las reservas de dios eso es lo más grande que hemos escuchado y eso es el tema del pacto ahora se lo quiero demostrar en la biblia porque me gusta mucho leerla siempre entonces vamos a ir al libro de génesis y vamos a leer el pacto original vamos al capítulo número 15 del libro de génesis y dice así después de estas cosas vino la palabra de jehová a abraham en visión ahí todavía se llamaba abraham y le dijo no temas abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió abraham señor jehová que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno eliezer dijo también abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él la palabra de jehová diciendo no te heredará él sino un hijo tuyo será el que te heredará oiga esta maravilla verso 5 y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia yo predicaba muchas veces de ese pasaje porque yo ya estas horas usted sabe que el tema de la visión para mí es es una cosa pasional no para mí es emocionantísimo y esta es una visión le lleva afuera ver el cielo estrellado y le dice cuenta las estrellas si las puedes contar y luego la frase así será tu descendencia es como que si dios hubiera puesto una foto en el corazón de abraham esa es la visión la visión es la imagen de un futuro deseable eso es lo que significa visión entonces él mira todas esas estrellas y yo me imagino que debe haber pasado igual que todos nosotros muchos momentos difíciles muchas pruebas muchos momentos de desilusión pero en todos esos momentos sacaba la foto que tenía en el corazón sacaba la imagen sacaba la visión así me dijo dios así me dijo dios eso es lo que usted yo deberíamos de hacer bueno verso 6 mire la mire la respuesta luego de que el señor le dice así será tu descendencia el verso 6 dice y creyó a jehová y le fue contado por justicia que maravilla no y le dijo yo soy jehová que te saqué de bur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor jehová en que conoceré que la he de heredar y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtora también y un palomino tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada una en frente de la otra más no partió las aves se da cuenta ahí hay un sacrificio un derramamiento de sangre este es un es un acto profético en realidad de dios hacia abraham se lo voy a leer entonces dice y puso cada mitad en frente de la otra más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y abraham las ahuyentaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces jehová dijo abraham escuche ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena fíjese en el mismo capítulo abraham está pidiéndole a dios descendencia dios le muestra las estrellas del cielo pero luego viene un momento difícil ese sacrificio de animales viene un temor de oscuridad sobre abraham y dios le anuncia todavía no tiene descendencia pero dios le dice ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y oprimida 400 años impresionante no más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza aquí hay aquí hay mucha sabiduría primero se acuerda de la copa de la ira de dios bueno egipto iba a llenar esa copa porque dice yo los juzgaré y hay un pasaje que yo quiero tratar un día de estos con ustedes porque el señor mismo se manifestó con moisés en egipto el señor mismo se manifestó y el señor mismo bueno dice que mi nieto está naciendo naciendo ahora y cecilia está contenta y nos pide oración así que perdona la interrupción vamos a hablar un minutito padre gracias en el nombre de jesús por la bendición de un nieto gracias dios todopoderoso por la bendición que le das a monique a harold ponemos en tus manos ese bebé ponemos en tus manos a monique señor dios todopoderoso cumple tu voluntad y que venga ese niño señor el día de hoy con bendición en el nombre de jesús amén perdone que hoy me quedé con el teléfono pero ya se imagina usted que esto sí es de verdad importante para nosotros entonces hay mucha sabiduría aquí uno dios se refiere a la nación que va a esclavizar a israel y de una vez dice que los va a juzgar el pasaje ese que yo quiero comentar con usted le voy a demostrar que el señor mismo se hizo presente en egipto con moisés y juzgó dice a los dioses de egipto esto es bien interesante esto también lo vamos a atar en su momento con el príncipe de persia con el ángel con el arcángel miguel y por supuesto con el profeta daniel que daniel capítulo 10 más adelante pero continúa aquí porque dice más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza ahora aquí hay un elemento difícil de entender para nosotros se da cuenta que dios está hablando con abraham de una descendencia que no ha venido y de una vez le anuncia que van a estar 400 años en esclavitud y de una vez le anuncia que él juzgará a la nación quiere decir que israel es y ya lo vamos a ver hoy precisamente es el como lo digo el que decide el futuro de todas las naciones es israel es ha sido y va a seguir siendo por eso es que esa famosa doctrina del reemplazo no no funciona porque hasta el último minuto dios tiene en cuenta a su a su pueblo continuó y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí se da cuenta otra vez la maldad de egipto ahora la maldad del amorreo dios juzga a las naciones pero lo hace a través de su pueblo israel 400 años para dios no es nada él es el eterno entonces claro para nosotros muy difícil entender que van a ser isaac y que después jacob y que después jose y que entonces van a ir a egipto y que van a estar 400 años y que dios los va a tener la esclavitud pero para dios es un abrir y cerrar de ojos en su plan sigamos y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel día hizo jehová un pacto con abram diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de egipto hasta el río grande el río éufrates la tierra de los ceneos de los ceneseos de los cadmoneos los seteos los fereseos los refaitas los amorreos los cananeos los que ejerjeseos y los jebuseos capítulo 15 versículo 18 génesis en aquel día hizo pacto jehová con abram pero yo voy a ir al capítulo 16 que es el capítulo de agar e ismael es decir como no nacía pronto a los 86 años de edad de abram entonces abram se junta con agar y tienen a ismael usted ya sabe eso no necesito pasar ese capítulo llego al 17 que es de capital importancia 17 1 génesis era abram de edad de 90 y 99 años cuando le apareció jehová y le dijo yo soy el dios todopoderoso anda delante de mí sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces abram se postró sobre su rostro y dios habló con él diciendo que aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes se da cuenta este es el pacto y ahora vamos a continuar y va a ver usted que es un pacto de sangre serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre abram sino que será tu nombre abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo es hermosísimo no para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti esto es maravilloso es la manera de contestar a la pregunta de si es perpetuo y todo es perpetuo claro porque el nuevo pacto no es que elimina al anterior lo cumple jesús cumple la ley no la abrogó dice con claridad yo no vine a abolir la ley vine a cumplirla y ese pacto maravilloso perpetuo se convierte en el nuevo pacto que es mejor aún vamos a ver y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré dios de ellos dijo de nuevo dios a abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones ahora escuche este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros ahí va la sangre este pacto es un pacto de sangre entonces dice circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros a ver si se recuerda usted de moisés que batalla con dios y séfora tira la sangre se recuerda hasta el prepucio es lo mismo es un pacto de sangre en el antiguo testamento el o el antiguo pacto el pacto se sellaba a través de la circuncisión y ahí hay derramamiento de sangre en el nuevo pacto la sangre derramada es la de cristo y la circuncisión lo dice muy claro es la circuncisión del corazón es lo que llamamos el nuevo nacimiento circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo y el varón y circunciso el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio aquella persona será cortada de su pueblo ha violado mi pacto bueno entonces resumo el pacto le fue entregado a abraham la ley o las estipulaciones contractuales si usted quiere del pacto la ley los rituales el sacerdocio etcétera todo eso le fue entregado a moisés porque porque ya el pueblo había salido de la opresión de egipto y llegado al otro lado a qué lado a este a la tierra de canaán entonces ahí cuando llega dios lo recibe lleva a moisés al monte le da la ley y no sólo le da la ley verdad los diez mandamientos sino que si usted sigue leyendo leyendo el levítico se encuentra con toda una serie de rituales ceremoniales y por supuesto el sacerdocio el sacrificio etcétera las estipulaciones del pacto bueno la verdad que quería contestar varias preguntas y estoy viendo el reloj se nos terminó el tiempo pero seguimos seguimos mañana que dios le bendiga y que la paz de dios venga sobre su corazón y y y y y y y y